Bien ahí Harfus, ¿no? Manteniéndose firme en la palabra que empeñó y a pesar de que ganó las encuestas con doble dígito, ya se reunió con, tengo entendido, con Clara Brugada. Si me permites, de hecho, no quiero interrumpirte mucho, Rafa, pero creo que tenemos el mensaje de unidad de Clara Brugada ya trabajando con sus compañeros Hugo López-Gatell, con Mariana Boy, con precisamente Miguel Torruco y con Omar García Harfus. Creo que los tiene, don David, las declaraciones de Clara Brugada. Échamelas. Hola, compañeras, compañeros, militantes, simpatizantes de Morena. Hoy les queremos dar un gran mensaje con la participación de todas y todos. Un mensaje de unidad para este gran partido Morena, Verde Ecologista y el Partido del Trabajo. Estamos reunidos, aquí los, estamos los cinco compañeros que participamos en este proceso, Omar García Harfus, Mariana Boy, también está con nosotros el doctor Hugo López-Gatell y también Miguel Torruco. Nos acompañan compañeras y compañeros dirigentes estatales como Sebastián Ramírez, nuestro presidente de Morena en la ciudad, pero también está con nosotros nuestra secretaria general del partido a nivel nacional, Citlaly Hernández, y Leonel Godoy, que es responsable de la circunscripción de esta zona de parte de nuestra coordinadora, la doctora Claudia Sheinbaum. Y el día de hoy tenemos una nueva etapa. Es una etapa en la que tenemos que salir unidos en este gran proceso que tenemos enfrente. Es una etapa de unidad y de conquista de los corazones y conciencias en esta gran Ciudad de México. La Ciudad de México es el corazón de la Cuarta Transformación. Así que estamos seguros que Morena, el Partido Verde y también el Partido del Trabajo, juntos, vamos a lograr y a conquistar esta gran Ciudad de México con el gran objetivo de que continúe siendo una ciudad de derechos, de libertades, una ciudad humana, una ciudad sustentable, una ciudad segura, una ciudad que defienda los derechos humanos. Aquí estamos con el objetivo también de mantenernos unidos. Miren, vamos a llevar a cabo, vamos a instalar un consejo asesor. Imagínense ustedes que los compañeros y compañeras que participaron en este proceso, cada uno tiene un aporte enorme para esta gran ciudad. Cada uno va a enriquecer esta gran ciudad. Así que estaremos instalando un consejo que nos acompañe en este proceso del movimiento. Y eso a mí me da mucho gusto porque vamos a tener a los mejores, me refiero a Mariana Boy, imagínense, al compañero Omar García Jarpuch, a Hugo López-Gatell y a Miguel Torruco en un consejo asesor, porque todos estamos con el gran objetivo de conquistar esta gran ciudad y de construir el segundo nivel de la cuarta transformación en esta Ciudad de México. Adelante, querido Omar. Muchas gracias a nuestra coordinadora, a la abogada, por convocar el día de hoy a una reunión, al cual ya lo comentó, vamos a demostrar que estamos unidos, que tenemos un objetivo, que es consolidar la transformación en la Ciudad de México, siempre en inclusión, siempre viendo por todas y todos. Muchas gracias. Adelante, doctor. Muchas gracias, querida Clara. Compañeras y compañeros, como ya señala nuestra coordinadora de los Comités de Defensa de la Transformación en la Ciudad de México, este es un proceso en el que llegamos a construir todas y todos juntos. Cada quien tiene su propio origen en la representación de los distintos sectores de esta sociedad, cada quien tiene su propia experiencia política, su propia construcción del pensamiento, cada quien apeló a las simpatías de distintos segmentos de la sociedad, pero esa sociedad es nuestro todo, esa sociedad es nuestro universo, y la transformación, como lo hemos dicho, no es para pequeños grupos o solamente para los más allegados, es una transformación incluyente, porque es la transformación de la sociedad mexicana y la transformación de esta ciudad. Una vez pasado el proceso interno, una vez que tenemos ya una coordinadora designada, vamos a construir con ella, mano a mano, y con toda la sociedad, cuál es la plataforma que tendremos que tener en términos de la visión de la ciudad transformadora que a todos nos interesa. Y es un gusto estar aquí con ella, es un gusto estar aquí con los compañeros, y como ya se ve, el movimiento de regeneración es un movimiento maduro, es un movimiento sensato, es un movimiento de unidad, que convoca cada vez más a todo el país, a toda la ciudad, a seguirla transformando. Gracias, querido doctor, le damos la palabra. Gracias, pues bueno, pues primero que nada felicitar a la ciudad y sobre todo felicitar al movimiento, porque este proceso por el cual acabamos de pasar es un proceso único en la ciudad, un proceso abierto, un proceso democrático, y pues decir también que todas las personas que estamos aquí, y que fuimos aspirantes a este proceso, pues somos personas de compromiso y de resultados. Desde el primer momento nos comprometimos a la unidad, y hoy una vez concluido este proceso interno de Morena, estamos aquí reunidos demostrando que estamos en unidad, que estamos comprometidos por la ciudad, por continuar con la transformación en la ciudad, y que vamos a trabajar todos de la mano para lograr justo el segundo piso a la transformación en la ciudad. Y felicidades, Clara, me parece que contigo al frente de este movimiento y de la coordinación, la Ciudad de México ya ganó. Gracias. Adelante. Gracias, doctora. Como lo comentamos desde el inicio de este proceso, iniciamos con unidad y continuamos con unidad. Aquí estamos dando el ejemplo de que los intereses personales no valen nada en comparación del interés colectivo del Proyecto de Nación que encabeza Andrés Manuel López Obrador, que continuará la doctora Claudia Shein Mombardo, y aquí en la ciudad, quien continuará nuestra querida coordinadora, Clara Jugada. Estamos en unidad, somos equipo, vamos por el triunfo en la Ciudad de México, estamos unidos desde las bases, hasta los coordinadores, hasta los asesores, y este nuevo consejo que ha iniciado la coordinadora. Estamos muy contentos para darle continuidad a este gran proyecto de Nación en la Ciudad de México. Cuenten con todas y todos nosotros por el bien de la Ciudad de México. Gracias.